Citi al fin decidió que va a vender Banamex a través de una OPI. Pero, ¿qué es una OPI? Una OPI es una oferta pública inicial de acciones a través de una bolsa de valores. Entonces, por primera vez, se va a ofertar al público inversionista, a cualquier persona que quiera hacerlo, a comprar acciones de Banamex. Esencialmente, Citi va a tener que elegir una bolsa de valores en México, sea la bolsa mexicana de valores o la bolsa institucional de valores, para listar estas acciones. Va a decir que va a listar X cantidad de acciones a cierto precio. Y a partir de ese momento, el público, cualquier persona, a través de una casa de bolsa, va a poder comprar estas acciones y volverse accionista de Banamex. Y va a poder participar en el potencial futuro crecimiento de la empresa, quizás en el reparto de dividendos de forma trimestral, semestral o anual. Además, incluso de votar en las decisiones para el futuro de la empresa. Ojo que una bolsa de valores y una casa de bolsa no es lo mismo. La bolsa de valores es donde se enlista la empresa, las acciones. La casa de bolsa es un intermediario a través del cual se hace la compra de estas acciones.